Hola Marista, estoy muy feliz de ganar este trofeo, pero no solo yo, pero todo el equipo, de todo el esfuerzo del equipo Y vamos, vamos arriba que estamos en semifinal, vamos a pelear por todos, por todo lo que podemos Vamos a pelear por la Liga, por la Champions, que si se puede, vamos, todos juntos Eso es muy importante para nosotros, con la afición, es muy importante para nosotros, un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias